El grupo ambulatorio Mis Años Dorados es parte del proyecto Espacios Alternativos que lleva a cabo el GAT Municipal de Catamayo, en coordinación con el MIES, sábado a sábado. De 8 horas a 13 horas, alrededor de 200 adultos mayores se congregan en el Centro de Desarrollo Local, así lo expresa Marisela Reyes, técnica de este proyecto. Ellos ingresan a las 8 de la mañana, primero se hace la bienvenida como siempre, su oración, luego tenemos también un terapista que les hace el baile, todo eso se hace. Se les da terapia de memoria, proyectos de psicometría, ejercicios, relajación, dinámicas, se les da también una hora que hemos proyectado nosotros, la hora de los talentos. Es donde justamente ellos expresan sus versos, sus coplas, cantan, bailan, todo lo que a ellos les ha gustado hacer mucho antes de joven lo hacen ahora. El refrigerio se les da a las 10 de la mañana, luego seguimos con la participación, con lo que tenemos planificado y al almuerzo también igual se les da un buen almuerzo que se les da primerito, segundo, sopa y se les da el fresquito. De todos los sábados se les da ese almuerzo que se lo da aquí la administración, lo que es de la alcaldesa Yaleni que nos proporciona todo, es lo que es la alimentación para ellos. Mis años dorados es una etapa para compartir con aquellos personajes que son parte de la historia y han forjado el progreso de Catamayo. Los años han pasado, sí, en ellos, son gente con experiencia, adultos mayores como se llama en la tercera edad, pero como dice el nombre, años dorados, es una etapa donde ellos están dando todo lo que ellos han vivido. Es el momento donde ellos se encuentran en sí mismos y donde nosotros hacemos más interesantes, que se sientan especiales, queridos y en ese momento ellos representan todo lo que han llevado a guardado. Una imaginación que tienen, una práctica, como cantan, es extraordinario. Creo que para mí es mejor regalo de ellos participar con los adultos mayores, viendo tanta creatividad que tienen ellos. Las puertas de este proyecto están abiertas, el ingreso es sumamente sencillo. Nosotros los invitamos siempre, pero también hemos visitado a veces de puerta a puerta, sí, simplemente lo que necesitamos de ellos es la copia de la cédula, la dirección exacta donde viven y un número de teléfono para poderlo siempre detectar, porque a veces cuando ya, digamos, vemos que no llega un sábado o dos sábados, paulatinamente no han venido, entonces se los va y se los visita, se les hace como un seguimiento. Estudiantes del Instituto Nuestra Señora de Rosario, del primer año de Bachillerato Internacional, también forman parte de este proyecto social de adultos mayores. Ana Renfrío, docente de la institución educativa, se refiere a las actividades que realizan los estudiantes. Los chicos realizan creatividad, actividad y servicio, en este caso servicio en Mis Años Dorados, donde comparten experiencias, cierto tipo de programas también, en los que ellos adquieren habilidades con el fin de adquirir nuevos desafíos para ellos. Eso es lo que hacen generalmente los chicos aquí. También participan de las actividades que tienen programadas cada una de las personas que se encuentran a cargo de Mis Años Dorados. Cintia Massa, líder de este proyecto Sonriendo Juntos, expresa su sentir al momento de compartir con los adultos mayores. Estamos muy orgullosos y a la vez estamos aprendiendo cosas nuevas de ellos. Por ejemplo, trabajar en equipo, a pesar de no tener las cosas necesarias, ellos comparten y a la vez se respetan. También podemos de ellos aprender que las cosas no vienen por sí solas, sino que nosotros debemos aprender a valorarlas y también saber qué cosas son correctas o buenas para nosotros, como jóvenes. También ellos nos consideran como sus nietos. Muchos de ellos nos dicen hijos porque sé que en sus familias no han de tener alguien con quien compartan esos momentos que comparten con nosotros en esas tres, cuatro horas. Así mismo afirma que a más de compartir, ellos aprenden muchas cosas de sus vivencias y de sus testimonios de vida. Muchas de las veces venimos estresados de colegio y los abuelitos o adultos mayores nos alegran. El fin de semana es como pasar con personas alegres, divertidas, entusiasmadas, que vienen con ánimos de trabajar. Hoy día, como pudieron observar o pudieron ser testigos, estuvimos trabajando en algo que a ellos les gusta, la creatividad. Les fascina trabajar en equipo, compartir momentos y sobre todo enseñarnos a nosotros lo que vale la vida. Gracias. 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 Gracias.